Tome por favor en pantalla y dime cuando la tenga, mi querida Selene, el tuit de Maybor Petit que circuló esta mañana. Dime cuando lo tengamos, el tuit de Maybor Petit. Ay, no, 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 no lo busques entonces. Entonces, yo leo aquí, ella publicó un tuit, Maybor Petit, en el que se señala que están vinculando a Nicolás Maduro en el escándalo de Odebrecht. Y a mí esto me llama inmediatamente a hacer clic, hacer clic inmediatamente con el cuando la fiscal general replicó la manera como la estaban llevando ante juicio de mérito, que por cierto, miren cuánto tiempo pasó. Y la sala plena no se pronunció, que no se nos olvide eso, porque ella decía que Pedro Carreño no tiene entidad, él solo como diputado, primero de abrogarse la representación de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional que podrían pedir el antejuicio de mérito. Sino que él solo como ciudadano tampoco lo podría hacer, porque así entonces cualquier ciudadano podría ir a pedir cualquier antejuicio de mérito contra cualquiera, alto funcionario como ella. Y entonces dijo Luisa Ortega Díaz, por ejemplo, cualquiera puede ir a pedir un antejuicio de mérito por un tema de drogas, por los narcosobrinos. E inmediatamente dijo esto que me hace clic con esto de Odebrecht. O cualquiera puede pedir un antejuicio de mérito al presidente por el caso Odebrecht. Leo un extracto del escrito en su blog por Maibor Petit, corresponsal del Nacional en Nueva York, quien ha llevado adelante la investigación del caso de los narcosobrinos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el actual encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, Maximilian Arbeláez, fueron mencionados en las investigaciones, que realiza la justicia de Brasil sobre el esquema de sobornos de la constructora Odebrecht. Siendo casiller, Maduro recibía pagos de Odebrecht que pasaba a los asesores de imagen de la campaña de reelección del presidente Hugo Chávez en 2012, de acuerdo al testimonio dado a conocer hoy en Brasil. Y no sigo leyendo porque esto va a traer cola. Lo único que hasta ahí, o era mula, es decir, era quien traficaba el dinero de los sobornos de Odebrecht, o de parte de los sobornos de Odebrecht, el canciller Nicolás Maduro, o peor, además de ser mula, se quedaba con una tajada. Es decir, la mula comía pastico también. Ahora, por estos días circuló un material en CNN, donde una señora llamada Moura, esposa de Joao Santana, el publicista de la campaña de Chávez en el año 2012, revelaba que Maduro le entregaba dinero cada semana en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en efectivo. Vamos a colocar, por favor, ese extracto de ese documento. Por favor, Xelene. Maduro me entregaba casi semanalmente dinero en la misma cancillería y a veces en el Palacio de Miraflores. Me llamaba a la cancillería y pasaba horas esperando. ¿El propio Maduro? El propio Maduro me entregó de su propia mano varias maletas de dinero. ¿No tenía recelos de tanto dinero en Venezuela? Claro que tenía. ¿Sabe lo que él hacía? Él me mandaba a buscar con su coche blindado, una camioneta negra de rapero americano, escoltado por otros dos coches. Me llevaban a la cancillería. Entrábamos por el garaje y los escoltas subían conmigo al despacho de Maduro. Allí me quedaba esperándolo. Después me recibía y conversábamos sobre varios asuntos rutinarios de política y después me entregaba el dinero. Él mismo no me lo daba a través de terceros, sino que él mismo me lo entregaba. ¿Era mucho dinero? ¿Era mucho dinero? Era mucho dinero. Las entregas variaban de 500 mil dólares cada vez, a veces 300 mil. Llegué a recibir 800 mil dólares de una vez. Recibí más de 10 millones de dólares en efectivo durante casi nueve meses de trabajo. Ya había terminado la campaña y Chávez había sido elegido. En Venezuela los medios nos ensalzaban diciendo que éramos los mejores estrategas de campaña, pero aún no habíamos cobrado todo. No nos pagaban. ¿Qué sucedió? Al año siguiente Chávez murió, meses después de tomar posesión del cargo, y dimos por perdida cualquier posibilidad de cobrar ese dinero. Nos quedamos con una deuda histórica de más o menos 15 millones de dólares que nunca fueron pagados. Y de lo que fue pagado, unos 10 millones allí. En Metálico, de manos de Maduro, 7 millones de Odebrecht y 2 millones de Andrade Gutiérrez. 7 millones de Odebrecht. 7 millones de Odebrecht. Vamos a la pausa. Hace falta que yo haga algún otro tipo de comentario. Obviamente esta se llama Mónica Moura, esposa de Joao Santana. Obviamente están en un candelero, ¿no? Bailando en un tu cero. Porque ustedes saben que solamente en Venezuela los pagos de sobornos sobrepasaron los 98 millones de dólares. Bueno, ahí están cantando. Cantando y no es un pajarito el que le está hablando a Nicolás Maduro.